Hola amigos, vamos a comenzar a leer el instructivo de este medicamento que se llama testosterona Entonces, a ver, viene de 250 miligramos en un mililitro, es una inyección intramuscular Y bueno, vamos a comenzar a leer este instructivo, dice, ¿qué es este medicamento? Dice, es una solución inyectable transparente con un color amarillo pálido que contiene el ingrediente activo testosterona en cuatro formas separadas, 250 miligramos por mililitro Las sustancias activas se convierten en testosterona dentro de su cuerpo La testosterona es la hormona natural masculina conocida como andrógeno En los hombres la testosterona es producida en los testículos Es necesaria para el crecimiento normal, desarrollo y función de los órganos sexuales masculinos así como de las características sexuales masculinas secundarias Es necesaria para el crecimiento del vello, del desarrollo de huesos y músculos Además de estimular la producción de glóbulos rojos También hace más grave la voz del hombre Las preparaciones que contienen testosterona se usan para reemplazar la testosterona de una persona que produce poca o nada de esta hormona Es una condición conocida llamada hipogonadismo ¿Qué necesita saber antes de que inicie el uso de este medicamento? No debe usar esta testosterona si tiene o tuvo un tumor de la próstata o mamario o sospecha tener alguno de estos tumores Si no debe tomar este medicamento si es alérgico a uno o más ingredientes de este medicamento En niños menores de 3 años tampoco Si es alérgico al cacahuate o a la soya Tampoco debe consumir este medicamento El tratamiento con hormonas masculinas como la testosterona Puede incrementar el tamaño de la glándula de la próstata Especialmente en ancianos Por lo tanto su médico lo examinará Su glándula de la próstata en intervalos regulares Mediante tacto rectal Y exámenes de sangre antígeno prostático específico También Es necesaria la supervisión extra de un médico en hombres de edad avanzada Debido a que las hormonas pueden aumentar el tamaño de la glándula prostática Además deben realizarse regularmente pruebas de sangre Para revisar la sustancia portadora de oxígeno en sus glóbulos rojos La hemoglobina En casos aislados el número de glóbulos rojos aumentará demasiado Generando complicaciones Bajo ciertas condiciones son necesarias las revisiones médicas Pero por eso Antes de comenzar a utilizar este medicamento Debe comentarle a su médico o farmacéutico Si padece Alguna vez ha padecido o sospecha padecer Cáncer de seno Que se ha extirpado a los huesos Que se ha extendido a los huesos Cáncer de riñón O pulmón Enfermedades cardíacas Enfermedades renales Enfermedades hepáticas Presión arterial alta Diabetes mellitus Epilepsia Migraña Dolor de cabeza Molestias de la próstata Como problemas al orinar Porque este medicamento Puede agravar esto De manera muy rápida ¿Sale? Es decir Si alguien tiene cáncer de próstata Y le dan testosterona Pues se va A multiplicar muchas veces más rápido Que si no estuvieran dándole testosterona Si usted tiene apnea del sueño Dejar de respirar temporalmente durante el sueño Esta puede empeorar Si usa productos que contienen testosterona Comente a su médico Si esta condición le preocupa Puede ser necesaria la supervisión extra Por parte de su médico En caso de que tenga sobrepeso O sufra de enfermedad pulmonar crónica Niños y adolescentes Vamos con los niños y adolescentes La seguridad y eficacia de este medicamento No ha sido adecuadamente determinado En niños y adolescentes Es necesaria la supervisión extra Por su médico En el tratamiento de niños Debido a que la administración de testosterona En general puede causar Desarrollo sexual temprano Y limita el crecimiento Es decir Amigos míos Que puede hacer que el adolescente No crezca De estatura Lo que iba a crecer Otros medicamentos Y la testosterona Pues hay que El uso de otros medicamentos Puede influir en los efectos De la testosterona Y la testosterona puede Afectar En caso de que De que estén tomando Otros medicamentos Por lo tanto Debe comunicarle a su médico O farmacéutico Si está utilizando O va a utilizar insulina Y otros medicamentos Para controlar Los niveles de azúcar En la sangre Medicamentos para reducir La coagulación De la sangre Anticoagulantes Pues Hay que A tu médico Le tienes que decir esto ¿Sale? El uso de andrógenos Como esta testosterona Puede llevar a una reducción De la dosis De estos medicamentos O sea Puede hacer Que tenga menos efecto Los medicamentos Y puede exacerbar También Algunos otros medicamentos También hay que Informar a tu médico Si estás tomando Adrenocorticotropa La hormona Conocida como ACTH O corticosteroides Utilizados para tratar Condiciones Con reumatismo Artritis Condiciones alérgicas Y asma El uso De andrógenos Como la testosterona Puede incrementar El riesgo De retención De líquidos Si su corazón E hígado No están trabajando Adecuadamente Los andrógenos Pueden también Afectar los resultados De algunas pruebas De algunas pruebas De laboratorio Por ejemplo Las pruebas De la gándula tiroides Perfil tiroideo Por lo tanto Debe comentarle A su médico O personal De laboratorio Si está tomando Este medicamento Este medicamento Puede ser inyectado Sin tomar en consideración Alimentos o bebidas Es decir Que no importa Si es antes o después De algún alimento O alguna bebida Embarazo Y lactancia Pues no debe usar No debe utilizarse En mujeres embarazadas O en periodo De lactancia Si es utilizado Durante el embarazo Se pueden Podemos virilizar Al feto ¿Sale? O sea Hay que tener Rasgos Virilización Imagínate Si es una niña Podemos afectar Su desarrollo Y también Un niño Ok Entonces Seguimos Seguimos En este asunto Conducción De vehículos Y uso De maquinaria Al parecer No afecta Aceite De cacahuate Arachis Entre paréntesis Si usted es alérgico Al cacahuate O a la soya No use Este medicamento Tiene 100 miligramos Por mililitro De alcohol Bencílico Los productos Que contienen Alcohol Bencílico No deben Administrarse En bebés Prematuros Ni neonatos Hay que recordar Estudiantes En medicina Que los neonatos Son aquellos Que tienen Menos De 28 Días De nacidos El alcohol Bencílico Puede causar Reacciones Tóxicas Y alérgicas En bebés Y niños Hasta 3 años De edad Uso Inadecuado Si usted Es un paciente Que participa En competencias Regidas Por la agencia Mundial Antidopaje Entre paréntesis WADA Por sus siglas En inglés Deberá consultar El reglamento De la WADA Antes de usarse Este medicamento Ya que La Ya que Esta testosterona Puede interferir Con la prueba Antidopaje O sea Es decir Puede ser Que den positivo Como este medicamento Pues te da fuerza muscular Y mayor rendimiento En el deporte Pues está Prohibido Generalmente Por Por las agencias Antidopaje El uso Inapropiado De andrógenos Para mejorar La habilidad En los deportes Conlleva Serios riesgos De la salud Y no es recomendado Sale Muy bien Continuamos Como administrarlo Solo puede ser Administrado Por un médico O una enfermera Se puede Es inyección Intramuscular Profunda Puede ser glúteo Parte superior De la pierna O parte superior Del brazo Regularmente La dosis Es de un mililitro Cada tres semanas Si tiene impresión De que El efecto De sostenón Es demasiado fuerte O débil Consulte a su médico La seguridad Y eficacia De este medicamento No ha sido determinada Ni en niños Ni en niños